Pues Don Charlie, aquí tenemos el disco del Chapo Corazón del Niño, donde viene el tema El Garañón de Don Charlie y le vamos a pedir que agarre el disco por ahí. Aquí tenemos otro disco de Los Huracanes, en este caso de Los Huracanes del Norte. ¿Cuál fue la canción que resultó, pues ahora sí que seleccionada por Los Huracanes de tu colección de canciones? Sí, es una canción que se llama Sangre en el Ruedo, es un corrido que habla de peleas de gallos y obviamente si es corrido pues de una tragedia, pero está muy bien contado y mucho más, mejor interpretado con Huracanes del Norte, que es un corrido que me ha grabado algo otras gentes ya, pero Huracanes le dieron ese sabor que solo Huracanes le sabe dar a los corridos. Excelente artista, un artista muy importante. Y aquí tenemos el disco que él mencionaba de Lorenzo Antonio, Quédate conmigo, Lorenzo Antonio, pues es un artista muy conocido, hermano de las Sparks también, un artista que tiene tantos años trabajando. Sí, te decía que de Lorenzo Antonio me grabó una canción que se llama No me digas no, y la verdad yo estoy muy satisfecho también con esa grabación, con esa interpretación, es algo muy cuidado, muy profesional y diferente a lo que normalmente escribo yo. Entonces ahí me dio por incursionar en unos temas más, más de otro ritmo, más de otro género, y con la interpretación y arreglos creo que quedó muy bueno. Pues don Charlie, es de verdad una buena, interesante evento para nosotros hablar contigo, porque cada vez que hablamos contigo encontramos nuevos intérpretes que se han fijado en tus canciones. ¿Cómo le haces para estar vigente, para tener la juventud que se requiere a cada momento y para darle a los artistas esas novedades que ellos buscan? La verdad me gustó eso de que la juventud, cosa que ya no puedo presumir tanto, pero en cuanto a escribir, puedo decir que sí soy joven, yo tengo escasos 15 años escribiendo, y pues no hago más que escuchar la radio y escuchar lo que está de moda y tratar de hacer algo pues parecido a eso, no tanto en la temática, sino con la frescura que el mercado a veces exige, y eso es en lo que me fijo y trato de plasmarlo. Digo trato porque no siempre se logra, pero hay que estar trabajando en eso, y eso es en lo que me estoy fijando y a ver si a veces resulta, a veces no, pero ahí seguimos dándole. Pues él habla de una cosa muy importante que es la frescura y los compositores, sí, desde luego. La última pregunta, ¿cuál es la, digamos, la diferencia o la importancia? Ay, aquí está pasando un tráiler y casi nos tira el jardín donde estamos, así. ¿Cuál es la importancia entre oficio e inspiración? ¿Hasta qué punto tiene que llegarte esa musa o hasta qué punto de diario sigues trabajando para sacar tu mejor canción? Yo todavía soy de los antiguos, de que hay que esperar el momento de inspiración, no es tanto como el albañil que hoy dice voy a hacer una barda y la hace, sino que sí llega el momento, llega la idea, a veces la genera uno muy rápido, a veces se tarda un poquito más, pero sí es en base a momentos de inspiración, hoy se me puede venir una idea y no la logro aterrizar, y a lo mejor la semana próxima lo hago, o estando bañándome, o manejando, no sé en qué momento viene la idea, se termina y es cuando dice uno, ya tengo otra canción. ¡Wow! Pues, don Carlos, para todas las personas, artistas importantes, porque este programa lo ven artistas muy importantes, artistas importantes que te quieran contactar, pásales tu mail o tu Facebook o de alguna manera, cómo la gente puede saber de ti, encontrarte, localizarte. Bueno, este, mi correo electrónico es carlosrazov, arroba aol.com Carlos Razo V, Carlos Razo V, con V pequeña al final, carlosrazov, arroba aol.com Así es, y desde luego, pues, viendo las páginas tuyas, que ahí queda la información, y que además son páginas que son visitadas y muy vistas por todo el medio artístico, así es que agradecido con esta entrevista, Félix. No, don Carlos, pues, no te preguntamos por tu hijo, pero después te vamos a hacer otra entrevista. Tú y yo tenemos algo que compartir, pero eso no se lo vamos a platicar a la gente ahorita. Pues, muy agradecido nuevamente y estamos a la orden. Don Carlos Razo, don Charlie, búsquelo, le va a dar a usted esa canción que a usted lo hará famoso y millonario. A don Charlie y a mí, pues, a lo mejor me toca un salpicón. Esto es Los Reyes de la Fiesta.